Muchos carros, mucho fronteo, mucho viaje a lo extranjero Conocido en mi barrio y en el mundo estero Sigue este negocio, háblame del dinero No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó Masacre musical, los dueños de todo esto No le rino cuenta a nadie, soy mi propio dueño Siempre con los Gucci, último modelo Cabeceo en la puerta detrás del auto Y dos modelos, siempre así calao Buscamos mucho humo, es creepy que consumo Brilla en los cú Moño color avatar, la placa 3D Diamantes más cabronas, brillan como HD Migo tú me ves, chulo sigo aquí No te hagas loco homie, tú puedes morir Te secuestramos, te amarramos, te torturamos Y pa'l carajo Muchos carros, mucho fronteo Muchos viajes a lo extranjero Conocido pues en mi barrio y en el mundo estero Sigue este negocio, háblame del dinero No se amó, no se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, no se amó Masacre No se amó, no se amó, no se amó El que brinda del movimiento, flag como un vuelo Siempre lo nuevo, el traqueteo sigue a fuego El poder y el dinero, cadena, oro, hielo Seguilla en puerto y resolvemos Abre la pompa y lo limpiamos Abre la boca los chotas y ahí que viajamos Daddy to a show, el nigga gotta go Mami chula, le gusta mi flow, I do it slow Le gusta la gancha, me limpia la talibana 24 ready, le digo la black mamba Yo sí que le meto on fire, mami chula, no me lo guay Muerte por la mañana, así sigue metiendo C-sign Muchos carros Muchos sorteos Muchos viajes A los extranjeros Conocido pues en mi barrio y en el mundo entero Sigue este negocio, háblame del dinero No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó No se lujo, se busca, hay galleta y no son cúca Mi flow lo fucking frustra, me chuchan hasta en Murcia Siempre limpiecito, me sigue en toda la asuncia El creepy que inhalamos, importado, californiano El mío es aspectoso, el tuyo huele malo Dique en mano, ready, ya aquí no fuimos Daddy del cremoso, blanco flay, dime cuál quieres Closet tenis de exclusiva que no tiene Siempre en buque, a mi mente se mueve, no se detiene Y ustedes no son jodedores, dicen que fuman creepy Los cabrones lo que fuman es doble Muchos carros, mucho fronteo, mucho viaje a lo extranjero Conocido en mi barrio y en el mundo entero Sigue este negocio, háblame del dinero No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó, duro No se amó, no se amó, no se amó En la calle lo se amó, con lo más duro negociamos Alto el precio del químico que te lleva al espacio Implicando monetaria en montañas, papeles verdes Master Cool, se lo vi en verde y el cerebro se mea Hostel en everyday, capturando el burn Despachar a los clientes que el sistema sigue De la Yeezy Daddy con el Real G4 Life Y en conexión nos encontramos con los príncipes de un par Negociando en el mundo entero, traqueteando por los números Que si somos real, cruzan las rayas y ven descubrelo Por las mamis en el Phantom, cuadrando negocios a nivel mundial Háblame de ti que lo mío es un señor Muchos carros, mucho fronteo Muchos viajes a los extranjeros Conocido en mi barrio y en el mundo entero Sigue este negocio, háblame del dinero No seamos, no seamos, no seamos, no seamos, duro No seamos, no seamos, no seamos, no seamos, duro No importa donde eres No seamos, no seamos, no seamos, no seamos D.L.A.R. Remix, Spanish version Alex Kaisa el Capitán Masacre Los Champion Boys Chino Nino La L sabe que no puede Nengo Flow homie, Real G4 Life Lo volíamos de una Sinfónico, what's up, Alex Kaisa Chino Nino Medellín en la casa, Real G4 Life Pa' todos los barrios de la Yeezy, papi Este botín de guerra homie Masacre musical, bitches Mi movimiento coming soon Los originales, masacre, tusa Dile yo, go El día con los bobos